muy buenas amigos qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy os traigo un vídeo que hacía tiempo que estábamos esperando para hacer pero nos faltaban pues ya veis lo que tenemos aquí encima que vídeos traigo y os acordáis del antiguo del flag hit del ford flag hit v8 es de la de la ford f100 de nuestro amigo salva que vino aquí porque a los pocos días de estar de estar recién reparada empezó a perder agua chorro por las culatas no iba bien le costaba arrancar bueno la trajimos la abrimos si habéis visto los vídeos pues ya ya sabéis de qué va el tema de que el motor estaba mal hecho vamos a dejarlo ahí ya ya hablamos en su momento todo lo que teníamos que hablar de ese tema no estaba de manera correcta hecho el motor y por lo tanto pues pues tenía muchos pequeños problemas que habían sumado un problema grande era que el motor no no iba de acuerdo si no habéis visto los vídeos os lo recomiendo ya veréis que está todo el desmontaje y fuimos detectando punto por punto donde había habido problemas problemas que vamos a solucionar problemas que algunos nos han requerido de adquirir piezas grandes como puede ser el cigüeñal pero bueno aprovechando como se suele decir aprovechando la coyuntura pues hemos hecho vamos a hacer un juguete un juguete muy bonito con él y lo que vamos a hacer es estrocar el motor que es estrocar un motor bueno esto hoy me voy a extender un poquito más en la explicación os voy a enseñar lo que vamos a utilizar y empezaremos en otro capítulo con el montaje que es estrocar un motor seguro que habéis oído esto mucho este es un motor stroker es un 383 stroker para que es estrocar un motor bueno estrocar un motor es conseguir aumentar su cubicaje de una manera muy considerable y muchas veces hasta el límite de su capacidad me explico este motor originalmente es un 239 239 es un 3,9 litros 239 es la medida en sistema imperial en sistema inglés 239 pulgadas cúbicas equivalen a 3900 centímetros cúbicos aproximadamente 3890 y pico 3900 de acuerdo este es el cubicaje original del motor que hemos hecho nosotros bueno lo primero que hemos hecho lo que todo el mundo hace y llama mal dicho estrocar pues es abrir el diámetro de los pistones que es la manera más rápida de aumentar el cubicaje o motor de acuerdo la más rápida y la más barata que hemos hecho nosotros nosotros hemos estrocado estrocar no es abrir diámetro los pistones porque en los pistones por mucho que hablamos de diámetro vamos a poder ganarle un pequeño cubicaje vamos a poder ganarle unos 300 500 centímetros cúbicos ya tirando sería una locura pero pero si no cambiamos la carrera del cigüeñal y abrimos mucho el diámetro lo que perdemos es compresión de acuerdo y si perdemos compresión el motor no vale hay mucha gente que estroca el motor o dice que ha estrocado el motor y lo que ha hecho ha sido abrirle lo máximo que permite el diámetro sin cambiar el cigüeñal sin cambiar la carrera del motor y por lo tanto el motor cae la compresión en picada aunque tiene mucho más cubicaje cae la compresión en picada y no vale de acuerdo como se estroca un motor de una manera correcta de la siguiente manera empezamos por el diámetro en este concretamente hemos subido al máximo que nos permite el bloque exactamente tengo aquí las notas porque de memoria no me voy a acordar así que tengo aquí la chuleta de acuerdo originalmente este motor tiene un diámetro de 80,96 voy a hablar en milímetros porque el sistema si hablo el sistema sistema imperial y voy traducido todas las medidas al final va a ser un rollazo entonces os hablo en milímetros y así bueno voy a hacerlo las dos maneras porque tengo muchos tengo muchos seguidores del canal que son de la parte sur del continente americano y ellos trabajan con este sistema así que lo voy a hacer en los dos sistemas originalmente el diámetro de los pistones es tres pulgadas 3 16 que son aproximadamente 80,96 milímetros de diámetro de acuerdo y la carrera la carrera del motor son tres pulgadas tres cuartos que son 95,25 milímetros estos son los números originales con estos números el motor que ubica cada cilindro 483 centímetros cúbicos y un total de 3,871 o sea ubica 3.900 centímetros cúbicos de acuerdo es un 239 por eso se llama así que tenemos aquí ahora que hemos hecho bueno lo primero que hemos hecho ha sido subir el diámetro de los pistones y tenemos los pistones nuevos ahora lo enseñaré más de cerca para que lo veáis les hemos subido el diámetro vale entonces en lugar de los de las 3 pulgadas 3 16 los hemos subido a 3 pulgadas 5 16 esto equivale a 84,13 milímetros de diámetro de acuerdo son aproximadamente 4 milímetros más de diámetro luego le hemos cambiado a la carrera como se cambia la carrera de un motor con la carrera de un motor solamente se puede cambiar de una manera y es cambiando en el cigüeñal de acuerdo originalmente el cigüeñal for que tenemos que no vale porque al rectificarlo lo dañaron ese tiene una carrera de la tengo aquí 3 pulgadas y 3 cuartos tiene una carrera de 95 milímetros que tenemos aquí ahora tenemos un cigüeñal de 4 pulgadas un cuarto de carrera tiene una carrera en milímetros de 104 milímetros o sea hemos subido pues fijaros hemos subido de 95 a 105 serían 10 hemos subido en 9 milímetros de carrera de acuerdo qué pasa cuando aumentamos la carrera de un cigüeñal bueno cuando aumentamos la carrera de un cigüeñal automáticamente tenemos que modificar las bielas y tenemos que modificar los pistones algunas veces y depende del estrocaje que hagamos la longitud de la biela se puede conservar siempre y cuando cambiemos los pistones tanto en la longitud de pistón como en la ubicación del bulón me acercas un pistón de los viejos gracias bueno aquí os enseño un pistón de los de los viejos y así a bote pronto si podéis ver ya se ve cómo cambia el tamaño de los pistones veis que la falda es mucho más corta de acuerdo la falda es mucho más corta y en este caso pues si os fijáis el bulón se ubica en el mismo sitio hay pistones que para poder ganar la altura de cubicaje y modificar la carrera el bulón el pistón este tendríamos que ubicarlo más arriba más cerca de la cabeza del pistón de acuerdo a fin de ganar que lo que avanzamos de más en la carrera lo ganemos en que no suba tanto el pistón cuanto más abajo está el bulón el pistón sube más si lo que hacemos es subir el bulón lo que hacemos es que el pistón sube menos pero sube el pistón la carrera sigue siendo siempre la misma de acuerdo a la que le pongamos en este caso en este caso cuatro pulgadas 125 que es lo que tenemos aquí entonces lo primero que hay que hacer ya os digo para estrogar un motor es abrir el diámetro del bloque fundamental segundo cambiar la carrera de cigüeñal y por lo tanto con estas dos variables utilizar los pistones y las bielas que nos den la máxima carrera que es lo que queremos ganar las 4,125 pulgadas en este caso y en este motor siempre y cuando que no toquemos ni en la parte inferior en los contrapesos del cigüeñal cuando se recoja de acuerdo porque esto se acoge lo veis cuando está aquí metido no nos puede tocar en la en el contrapeso del cigüeñal y tampoco que nos toquen en la culata en la parte superior por avanzar más de la cuenta entonces con estas tres variables diámetro carrera del cigüeñal y dónde está la altura punto muerto superior y la altura mínima del punto muerto inferior elegiremos los pistones y las bielas que mejor nos vayan de acuerdo desde aquí desde esta toma lo vais a ver todo mucho mejor de acuerdo el cigüeñal la carrera no se aprecia el ojo pero la carrera es el desplazamiento que tiene entre el centro de giro el eje de giro y el eje de las o las muñequillas de las de las bielas este desplazamiento multiplicado por 2 es la carrera de un cigüeñal de acuerdo entonces no lo veis a ojo pero ya os digo que es una carrera de 9 milímetros más larga que la carrera original del 239 y ahora os voy a enseñar para que estamos más cerquita a la cámara los pistones fijaos ahora la diferencia como se nota mirad la longitud de los pistones como cambia ahora se puede apreciar bien veis que es un sistema ya más moderno lleva los dos aros y el de engrase y este lleva los dos aros de ajuste el de engrase y un segundo aro de engrase en la falda porque tiene una falda muy larga su sistema más antiguo de acuerdo veis cómo lo hemos cambiado la longitud al pistón lo que os comentaba el bulón sigue estando en el mismo sitio ubicado no es este un caso en el que haya que modificarlo con estos pistones y como podéis ver pues esto es una biela en i es una biela convencional de ford como la mayoría de motores lo que monta la mayoría de motores de serie y esto es una biela en h son muchísimo más resistentes son unas bielas pues para alto rendimiento todo el mundo monta bielas en h de acuerdo hemos cambiado ya lo veis el sistema es mucho más mucho más moderno lo dicho os quería enseñar sobre todo pues las piezas que vamos a montar aquí tenemos las guías de válvula estos motores los motores ford las válvulas van en el bloque y las guías de válvula se cambian completas cuando están dañadas o gastadas si habéis ido viendo lo que hacemos en instagram y demás pues habréis visto el el sinca el versalles que es una copia de este motor que también lleva este mismo sistema de guías desmontables y las hemos tenido que cambiar porque estaban muy gastadas y quemaban aceite de acuerdo está concretamente es de admisión y ésta es de escape la única diferencia que hay son iguales son exactamente iguales la única diferencia que hay es a la hora del montaje no sé si lo podéis apreciar bien las de admisión llevan una pequeña junta evidentemente porque es por donde el motor aspira para que no pueda aspirar aceite lleva una junta y la de escape no lleva esa junta primero y fundamental porque no aspira si no sopla y segundo porque este este bloque este esta guía de válvula pues se calienta muchísimo y la junta de goma se quemaría vamos a montar también todas las válvulas nuevas las subidas estaban dañadas ya lo podéis ver vamos a montar un árbol de levas con un cruce de válvulas un poquito mejorado más acorde nuevo que ubicaje y el nuevo uso que vamos a dar al motor y pues toda la parte interior ya lo veis todo lo que son casquillos casquillos de bancada casquillos de biela todo bueno ya habéis visto lo que le vamos a montar al motor ya habéis visto todo lo que vamos a hacer se van a hacer guías de válvulas nuevas válvulas esmeriladas nuevas están nuevas pero aunque sean nuevas los asientos hay que hacerlos a las nuevas válvulas luego las esmerilaremos también vamos a hacer el tema de pistones nuevos por el tema de tanto de que lo necesitaba como del estrocaje cigüeñal nuevo casquillos de biela casquillos de bancada árbol de levas todo vamos a empezar con este motor que hacía mucho tiempo nos ha costado mucho encontrar las piezas no por encontrarlas sino porque algunas como cigüeñal eran de fabricación y nos han tardado pues casi tres meses en fabricar el cigüeñal más luego el consiguiente transporte desde eeuu etcétera etcétera bueno por eso lleva el motor tanto tiempo parado vamos a empezar con él será en el próximo capítulo si tenéis más preguntas sobre el tema estrocaje es un tema que mucha gente habla de este tema sin saber muy bien de lo que está hablando estrocar un motor no se puede hacer lo que uno quiera no uno no puede montar los pistones que quiera con las bielas que quiera con la carrera de cigüeñal que quiera con los diámetros que quiera porque a veces lo que va en aumento de de cubicaje va en detrimento de compresión de relación de compresión y tenemos problemas para cuadrar el motor los estrocajes es una cosa que hay que hacerlas muy bien porque si no ya os digo el lugar de ganar potencia o de tener un buen motor lo que tenéis es un dolor de cabeza y muy poca fiabilidad si hay más preguntas sobre el tema estrocaje me vais mandando al correo me es mandando al canal como queráis ya lo sabéis como siempre a partir del próximo capítulo empezamos con esta bestia vamos a subirle casi mil centímetros cúbicos el cubicaje y vamos a dejarlo muy bien porque va en un vehículo que la verdad es que lo están dejando verdaderamente impresionante la restauración que está haciendo salva salva de nuestro amigo de v8 alcargaras en toledo está haciendo una restauración espectacular no le falta detalle a la pica y no quisiéramos ser nosotros los que quedemos por detrás o sea que nuestra parte tiene que ser tan buena como la suya o mejor lo dicho nos vamos viendo por el canal cualquier duda cualquier pregunta si algún concepto de los que he dicho no ha quedado claro me mandáis un email me escribís como siempre lo que necesitéis y nada solamente era explicados un poquito lo que vamos a hacer sobre todo el tema del estrocaje era una cosa que quería explicar porque ya os digo que hay mucha gente que me pregunta oye que es un que significa que sea stroker que significa que es que se ha estrocado es que un amigo mío ha estrocado el motor entonces creo que los conceptos más o menos han quedado claros si alguna duda hay pues ya sabéis me vais escribiendo y me lo preguntáis nos vamos viendo por el canal no os olvidéis de suscribiros de darle a la campanita si no nos llegan los avisos y seguidnos en instagram y en facebook porque vamos haciendo cositas más pequeñas más cortas que no hacemos vídeos largos como los de youtube y lo vamos colgando en instagram voy colgando de cositas en instagram prácticamente cada día y así podréis ir viendo también pues otros trabajos en los que vamos vamos metiendo mano y vamos haciendo por el taller un saludo y hasta la próxima y